de lo que se refiere a esta primera etapa del campeonato ecuatoriano y esto sucedía en el estadio Reina del Cisne donde la garra del oso se veía sorprendida ante el deportivo que veo que iba a llevarse el partido 2 por 0 con esto de aquí, la Liga de Loja está realmente, por así decirlo, en una especie de crisis y recordemos que lleva nueve fechas al hilo sin conseguir una victoria y tras esto, pues también, por supuesto, ya se anunció de forma oficial la salida del técnico Paul Vélez, así es que pues ponen un poco más en situación inestable obviamente lo que es la situación del conjunto de Lojano en todo caso, pues en este partido en el que es del arranque ambos equipos no llegaban con claridad al arco rival eran bastante imprecisos, justamente eso, la falta de contundencia la falta de determinación, imprecisión iba a ser un partido que no iba a ser tan atractivo aunque ambos equipos justamente no estaban nada finos sino que era la puntillada final, como usted bien lo sabe decir de mí, en todo caso, un partido bastante parado, trabado muchas faltas por parte de ambos escuadras recordemos que en lo que se refería a este partido se tuvo un amonestado lo que es la Liga de Loja y dos amonestados el deportivo Quevedo dos anotaciones que le darían la victoria al Quevedo sí, vendrían sobre el final del partido, así es al minuto 80, Marvin Corozo con un pase de, pues, el señor Ladines para que luego Corozo defina por encima del golero de Loja y ponga la primera anotación esto sobre el minuto 80 mencionar rápidamente que con esto aquí el Quevedo consigue su tercer triunfo en lo que va de esta primera fase por supuesto del torneo ecuatoriano pero también, más adelante, sobre el minuto 90 iba, pues, a cerrar justamente la victoria así es, Walter Isaac que iba a aprovechar un mal rechazo del rival y le iba a enviar al fondo de las redes para darle el 2x0 definitivo así es, bueno, ahí teníamos justamente la primera anotación por arriba del golero así es, y el señor Corozo iba a darle el primer tanto al Quevedo esto sobre el minuto 80 ya lo habíamos mencionado hace breves segundos ahí está, mira usted la reiteración de la primera anotación del conjunto Quevedeño allá en tierras loganas vencidas y es en el reina del cisne esto al minuto 80 más adelante, por supuesto vendría la segunda anotación la que le iba a dar el 2x0 definitivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!